Yo te estoy hablando de hace más de cuatro años atrás. El Palomo tenía 83 capturas. Usted se le llamó a Pistola. Y yo andaba en un carro, en un van, y usted dijo que el Pistola era una mierda. Eso es mentira. Yo te voy a decir con quién yo andaba. Yo nunca he ido a ver el Pistola. Yo nunca fui. Hoy estuve en la zona. Usted dijo eso. Usted dijo eso. Usted dijo eso. Y usted se le dijo. Yo estoy ahora mismo al lado de Abelito. Y usted dijo eso. Hace como tres años. ¿Ok? Y usted dijo, ese Palomo se ve. Pero Abelito, tú me tienes como con el Pistola. Tú dices una cosa, Pion dice otra. Tienes que enseñar pruebas. Espérate, espérate un momentico. Cuando me gusta a alguien, tú tienes que enseñar una prueba. Yo no tengo que enseñar ninguna prueba. Pion es testigo a lo van. Pion no puede decir mentira. Estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Soy testigo de Jehová. Yo no recuerdo esa conversación. ¿Usted no puede decir mentira? Llámame a mí personalmente. Y te voy a decir, yo estaba con fulano ese día, a tal hora. Y usted estaba firmando que estaba ahí, no sé dónde. Y usted se le llamó, que hubo esta no sé qué. Porque yo hice dos preguntas. Y usted se le llamó y se conversó con usted. Y usted dio su criterio sobre Pistola. Y a usted Pistola no le gustaba. Porque Pistola era un palomo reboscado cuando se vendió por primera vez. Mi hermano, llámame. Llámame a mí personalmente. No, ¿para qué? Mira, aparte, eso no es una conversación que quiero yo tener contigo en este momento. Lo que sí te aclaro... No, ni vas a tener ninguna. Ni vas a tener ninguna porque ya me di cuenta que tú eres Uva, bro. ¿Eres qué? Uvas. Usted es un Uva, bro. Mira, Abelito, es por gusto. Yo no quiero conversar contigo. No tenemos...